La Argentina ha dejado de ser un país de péndulo. Durante muchos años lo hemos padecido, en los últimos 90, por lo menos, desde que los militares sacaron a Hipólito Yrigoyen para acá, hemos tenido péndulos permanentes. No de personas, también de ideas. Y hemos pagado, y seguimos pagando, justamente ese no ponernos de acuerdo con las necesidades que tiene la sociedad. En este momento hemos dejado el péndulo para convertirnos en un país de espasmos, que es mucho peor, porque el péndulo te lleva de una punta a la otra del espectro con cierta velocidad. El espasmo no te perdona. Si uno lee el diccionario, allí se dice que el espasmo es una contracción involuntaria de los músculos, producida generalmente por mecanismo reflejo. Y eso es lo que le está pasando a la Argentina. Fíjense, ayer se volvió a reunir la mesa contra el hambre. La habíamos sacado ahora seis, siete, cinco meses. Todo lindo, Tinelli, la cocinera, Tachín, Tachín, el presidente. Y se murió, se diluyó, se cayó, se desflecó. Fue un espasmo. Y ahora nuevamente la revitalizamos. ¿Se necesita? Claro que se necesita. ¿Será otro espasmo? Ustedes me dirán, bueno, el COVID tapó todo. Puede ser. Pero vamos de espasmo en espasmo. La reforma judicial no parece ser un espasmo. De momento solamente atiende las necesidades de la actual vicepresidenta. Porque en el Senado le ha metido velocidad para aprobar en las comisiones todo lo que ella quiere y para después tratarla y aprobarla. En diputados no va a ser tan fácil. Se sabe que el labañismo no va a acompañar. Se sabe que los cuatro diputados de Juárez Ghiaretti no van a acompañar. Ayer, junto por el cambio, pidió, por la galería, pero lo pidió, que se abandone el proyecto. Se lo pidió al presidente. Creo que el presidente esto lo excede inclusive. No sé si le gusta. Como no sé si le gusta el cambio de la composición de la corte. Que ayer nuevamente se volvieron a reunir los once de la comisión. Así que la cosa va de acuerdo a como el espasmo te lo marca. Va saltando. Y los espasmos tienen que ver inclusive con cuestiones que no son para nada importantes. Por ejemplo, y es título de algún diario, y yo la verdad que no lo podía entender. ayer el Banco Central, en uno de esos espasmos que tiene para mostrarse activo, más allá del protocolo de la inclusión y del idioma, etcétera, etcétera, ayer dio a conocer una lista de 4.600 personas coleros digitales, a los cuales probablemente algunos de ellos les haga algún tipo de denuncia. Bueno, el espasmo es, esta gente es la que nos está tirando abajo el mercado. Por culpa de esta gente, el dólar se está escapando. Es gente que compra dólares, se lo da a mayoristas, que después hacen el llamado puré. 4.600 personas. Listas y listas, con número de quit, con número de documento, no ponen nombre y apellido, pero ponen todos esos datos. El Banco Central ha trabajado a destajo para identificarlos, ahora para prohibirles trabajar, para prohibirles operar. ¿Está mal? No, no, está bien que lo haya hecho. Está perfecto. Está mal que ellos hayan para terceros trabajado, para que algunos mayoristas se hagan las diferencias. Claramente que está mal. Ahora, esta gente, seguramente, estas dos, estas personas, las 4.600 personas, probablemente hayan cobrado algo porque lo necesitan. Es gente humilde. Bueno, el espasmo dice que hay que crucificarlos. Ahora, después, uno mira, 4.600 personas por 200 dólares que se ha llevado cada uno, 920.000 dólares. ¿Vale la pena por una fuga de 920.000 dólares hacer este escándalo? Sacar comunicados, hacerse los activos. El espasmo del Banco Central tratando de escrachar a esta pobre gente es verdaderamente patético. El Banco Central debería absorber pesos, el Banco Central debería dedicarse a ser un poco más orgánico, el Banco Central debería concentrarse en cuidar el valor de la moneda, debería manejar mejor el mercado cambiario. No, 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 no. Nos ocupamos de la lista del idioma inclusivo por ser espasmódico y ahora nos ocupamos de 4.600 personas que no van a poder comprar dólares porque son coleros digitales y porque han complicado la cosa en 920.000 dólares mensuales. ¿Está mal que se haya hecho? No. Lo que yo critico es ese espasmo de tratar de mostrarse para indicar que están en actividad con esa pavada. Bueno, y así con todo lo que se encuentre en el país espasmódico en la máxima expresión. Lo quería decir porque hemos dejado de ser un péndulo y ahora nos hemos concentrado en estas contracciones involuntarias de los músculos producidas por mecanismo reflejo que se llama espasmo. Y lo mal que los manejamos. un péndulo y lo mal Gracias.